American Airlines confirmó este viernes el regreso de sus vuelos a Nicaragua después de dos años sin conexión con el país. La compañía estadounidense anunció la reanudación de sus operaciones para el próximo 30 de noviembre con la ruta de vuelos diario entre Miami y Managua. United Airlines y Spirit no han anunciado la reanudación de sus vuelos. Tampoco se conoce si el gobierno de Daniel Ortega flexibilizó sus requisitos para volar a Nicaragua, entre los que exigía a las aerolíneas presentar listas de pasajeros con 72 horas de anticipación, medida que se volvía imposible de cumplir para las empresas estadounidenses. El canciller de Costa Rica, Arnoldo André Tinoco, justificó la elección de Werner Vargas Torres, candidato del orteguismo como secretario general del Sistema de Integración Centroamericana SICA, con que los países miembros de la Unión Europea no objetaron su nombramiento para destrabar un fondo de 153 millones de dólares. El canciller insistió en que la elección de Vargas no representaba un espaldarazo por parte de Costa Rica al régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo. El analista en temas internacionales y presidente universitario Carlos Murillo Zamora cuestionó los argumentos del canciller André Tinoco. Murillo Zamora señaló que los donantes no van a opinar sobre esta elección porque sería una intromisión a los países agrupados en el SICA. En nuestro canal de YouTube Confidencial NICA, les invitamos a seguir de cerca nuestra cobertura sobre la persecución del régimen de Daniel Ortega contra la Iglesia Católica, en nuestros reportes noticiosos, entrevistas y reportajes. Suscríbete a nuestro canal en YouTube, activá las notificaciones para recibir las noticias del momento sobre Nicaragua. Tu respaldo a Confidencial es imprescindible para seguir informando y para ganar la batalla de la verdad.